¿Cuál es el motivo de la visita aquí a Saguayo, delegado? Bueno, la idea es que vamos a... estamos preparando una próxima reunión, el día 27, donde se espera la visita del director nacional del Arquitecto Agrario y del Procurador Agrario Cruz López Aguilar, para hacer entrega de más o menos 1.100 documentos, títulos parcelarios, de uso común y de solares urbanos. Entonces, la idea es que aquí se entreguen sin que la gente tenga que desplazarse en Morelia y darle certeza jurídica a las personas. ¿Los beneficiarios son de Saguayo y la región Cienega-Chapala, delegados? Sí, o sea, son de Saguayo, Venustiano, Cumatán, Pajacuarán, Briseñas, Vistermosa, la región aquí del Instituto de Quilpa. ¿Qué beneficios van a tener las personas que se van a entregar la documentación delegada? Bueno, pues tienen certeza jurídica sobre esas tierras y luego que una vez que tienes un título, sabes su propiedad, con quién colinda, cuánto mide y qué superficie tienes. Entonces, eso te da confianza. Y además de eso, vamos a hacer el testamento agrario. Una vez que tienes un documento para conservar tu, que continúe la herencia ejidal, los ejidatarios podrán hacer su certificado, su testamento agrario, de manera gratuita. O sea, no les va a costar nada. Entonces, ese mismo día aquí, todos los ejidatarios podrán estar haciendo su testamento agrario. Es decir, que ahorita, ¿qué dificultades tienen los ejidatarios sin esa documentación delegada? Los documentos se requieren para el Procampo. Ajá. Y los piden para entrar a un programa de infraestructura, de equipamiento, para hacer un cobertizo, para hacer unos comederos. Entonces, cuando tú tienes una casa, y en la casa, tú ya sabes que es tuya, pues la inviertes con mayor confianza. Exacto. Algo más que me quieras comentar, que a lo mejor es importante que no hayamos platicado. Pues invitar a los comisariados, a los campesinos, al evento que tendremos el próximo 27 aquí en Zaguayo, y decirles que estamos en los órdenes, que venimos de parte del Presidente de la República a atendernos. Muy bien. Decirle que van a aprovechar las fiestas de Patrón Santiago, ¿verdad? Pues participar de las tradiciones y costumbres de Zaguayo, que son muy bonitas. Muy bien. Gracias, delegado. Gracias.